La Asociación Madres de Abril presentó un recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley de amnistía aprobada a principios de junio por la maquinaria del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. Francis Valdivia, hermana del universitario Franco Valdivia, asesinado en Estelí y presidenta de la asociación, explicó que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia es un órgano controlado por la dictadura, seguirán todos los procedimientos legales a nivel nacional e internacional para buscar justicia y reparación. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 325 nicaragüenses fueron asesinados en la represión contra las protestas cívicas entre abril y septiembre de 2018. Las Madres de Abril sostienen que la ley de amnistía pretende dejar en la impunidad los asesinatos de la dictadura, en los cuales la CIDH también ha reconocido que hubo crímenes de lesa humanidad que no son amnistiables ni pueden prescribir. Las Madres de Abril llegaron la mañana desde martes al complejo judicial, sin embargo la policía bloqueó su ingreso. Solo después de 20 minutos, los guardas de seguridad permitieron su paso de 5 en 5. Más de 30 madres y familiares lograron entrar a las instalaciones, donde personal de la Corte recibió los documentos y firmó los percibidos. Decirles una vez más que nosotras como familiares de personas asesinadas no estamos dispuestas a hacer borrón y cuenta nueva, no estamos dispuestas a que prevalezca la impunidad. Nosotras vamos a hacer todo, todo lo que legalmente y humanamente nos sea posible. En ese sentido vamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley, sin embargo sabemos pues el escenario, pero nosotras tenemos que hacer y agotar las instancias internas. Eso no significa que Madres de Abril se quede encubada o enmarcada en la justicia nacional. Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresaron este lunes su disposición de volver a las negociaciones con el gobierno, suspendida desde el 20 de mayo. Según delegados de la Comisión Opositora, el objetivo de reanudar los acercamientos sería ejecutar la última resolución de la Organización de los Estados Americanos, que da a la dictadura un ultimátum para garantizar una salida de la crisis nicaragüense. La mesa de negociaciones es la única solución a este problema. Si no estamos sentados en la mesa, va a seguir la agresión gubernamental, va a seguir la persecución contra opositores, van a seguir echando presa a la gente y a los manifestantes excarcelados, dijo el dirigente del sector agrícola y miembro de la Alianza, Michael Healy. También el miembro de la Alianza y presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amchan, Mario Arana, destacó la necesidad de que el gobierno cumpla con los acuerdos ya firmados para poder avanzar en los temas pendientes como la justicia para las víctimas de la crisis, el restablecimiento de las libertades públicas y el retorno de la democracia en Nicaragua. El jurista e integrante de la Alianza, José Paley, sostuvo que para que existe un diálogo, el gobierno debe tomar una posición oficial sobre la resolución de la Asamblea General de la OEA. La organización Human Rights Watch demandó a la Unión Europea que tome medidas contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega, imponiendo sanciones individuales contra los altos funcionarios de la dictadura y condicionando el financiamiento a la Policía Nacional. El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hizo la solicitó en una carta enviada a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y a los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 estados miembros de la comunidad, en la cual planteó que se necesita una presión fuerte y persistente para detener las arbitrariedades del régimen orteguista. El presidente Daniel Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su gobierno se esmeró en desmantelar, expresó Vivanco. El director ejecutivo reiteró que las sanciones deberían incluir a los principales responsables de la matanza y represión en contra de las protestas cívicas, entre ellos al presidente Ortega y otros seis funcionarios a cargo de fuerzas policiales implicadas en abusos o cárceles donde se practicaron torturas contra los manifestantes detenidos ilegalmente. Un grupo de 15 abogados defensores de presos políticos presentó este lunes en los juzgados de Managua los recursos de reposición a los mandatos judiciales emitidos la semana pasada, donde cerraban los casos a algunos autoconvocados mediante la ley de amnistía. Los abogados reclaman que estos recursos se repongan por sentencia absolutoria de sobreseguimiento. Los abogados demandan sentencias basadas en el artículo 72, numeral 10 del Código Procesal Penal, referente a la extinción de la acción penal por existencia de ley de amnistía. La abogada Noemí Guerrero manifestó que los mandatos judiciales son una artimaña judicial y que están bajo términos malintencionados para que en el futuro, cuando el ciudadano ejerza su derecho a la protesta, puedan tomarlo como reincidencia, se abre la causa y se le impone la pena y se le procesa nuevamente por otro delito. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, dio a conocer la salida de Guillermo Funes Cartagena, hermano del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, investigado por corrupción y enriquecimiento ilícito y actualmente asilado en Nicaragua. El presidente salvadoreño Nayib Bukele había ordenado su destitución como representante del país en el BESIE el 10 de junio y la noche de este lunes posteó en Twitter una copia de la resolución con la remoción del cargo con el agregado hermano de Funes Cartagena despedido. Guillermo Funes tenía un salario de 20 mil dólares mensuales para un total de 2.4 millones en 10 años, dijo Bukele al anunciar en junio la destitución. Para más información visite www.confidencial.com.ni